¿Qué es la competición oficial de Liga? Que pide una competición u otra, ¿no? La verdad que, bueno, que teníamos ganas ya de que llegara a la Liga regular, de jugar en casa, de hacerlo en chapín ante nuestra afición, que solamente pueda presenciar la parte de ella y, bueno, con ganas pues de que todo salga bien y de que, bueno, que todos salgamos contentos. Que hayáis compaginado una pretemporada con el partido oficial de la Copa Rafa y a Vistosos, ¿trastoca? Es decir, ¿los planes son distintos cuando uno empieza ya la Liga? Sí, bueno, lo que nos ha afectado sobre todo a la hora de planificar o de preparar la Liga es el poder tener mayor número de sesiones dedicadas al plan táctico, ¿no? Todos han sido más sesiones enfocadas a la competición de la Copa y después muchas sesiones de recuperación porque pronto teníamos otro partido y, bueno, nos hubiese gustado tener más sesiones basadas en el aspecto táctico, pero yo creo que al equipo le ha servido también el competir para ir cogiendo sensaciones de eso, de competición y de saber que, bueno, que son partidos en los que lo tienes que dar todo, que tienes que estar muy concentrado, en que los pequeños detalles hay que cuidarlos y que cualquier error pues puede condicionar un resultado. El tema baja para el partido del domingo, Adri que está sancionado y luego en tema de lesiones imagino Jabilillo, Bruno el otro día en el entrenamiento también estaba algo tocado, no sé si está para jugar, Goma, el golpe que recibió ayer, no sé cómo está también. Bueno, a día de hoy que esté ya confirmado son las de Padilla también, Alejandro Padilla que lleva con la rodilla y esperamos que pronto ya pueda trabajar con el grupo, Adri que está sancionado como bien dices y bueno, y la de Jabilillo simplemente que tiene ahí una amolección en el aductor que tenemos, estamos teniendo o esperando tener el resultado de que se trata, aunque parece leve y los demás, Bruno ya ha entrenado hoy, Goma también ha entrenado hoy, ayer fue un susto, simplemente un esguince de tobillo leve y también ha entrenado hoy, así que bueno, no tiene que haber más problemas de aquí al domingo aunque todavía queda la sesión de mañana. ¿Claro el equipo que vas a sacar? No, para nada, todavía hay dudas, sobre todo en la zona de ataque y también bueno, pues esperar también cómo evolucionan lo que hemos dicho, los jugadores que están un poco tocados a ver si llegan al 100% o un poco mermados para decidirnos por uno u otro porque también está bien de mucha igualdad en todos los puestos porque todos están apretando bastante. ¿Qué tal está Bello? Porque es verdad que empezó a titular los primeros partidos de pretemporada, también el primer partido oficial ante el Pueblo de Jail, luego se lesionó y prácticamente no ha vuelto a jugar nada. Pues la verdad que Bello lleva dos semanas bastante mejor, es verdad que tiene una lesión que no va a ir a más, que su recuperación total es muy lenta, que le merma un poco porque siempre va a tener moleches o le va a perdurar durante un tiempo, pero tenemos la tranquilidad de que no va a ir a más y que con el tiempo irá desapareciendo. Lo que pasa es que actualmente pues tiene una pequeña moleche que yo te digo que irá desapareciendo poco a poco, pero está entrando con el grupo con total normalidad, como uno más. Lleva dos semanas en ello, hemos decidido también protegerlo bastante a nivel de competición y de partido amistoso para que no recayera o que no se agravara y que llegara a esta semana lo mejor posible, que es lo que buscamos, intentar llegar al día previo a la competición con el mayor número de jugadores disponibles y marcarnos ese objetivo cada semana. Y José, sensaciones personales, ¿cómo llega el equipo y tú ya en el sentido de debutar el Chapin ya el domingo? Pues la sensación es muy positiva, sobre todo por la actitud que está teniendo el equipo, ¿no? Desde el primer día que llegamos hasta hoy, la verdad que la predisposición, las ganas y la conducta del equipo para mí está siendo muy grata y eso hace que la gente esté asimiliendo los conceptos y la idea muy rápidamente, ya lo he dicho en varias ocasiones, que nos llegó rápidamente la competición de Copa y me sorprendió gratamente también la asimilación de conceptos tan rápido que tuvo el equipo, eso también lo ha mantenido en el tiempo durante los partidos siguientes y lo han dado continuidad y la verdad que eso nos da cierta tranquilidad, saber que el equipo sabe lo que tiene que hacer, lo tiene bien asimilado, bien interiorizado y que si seguimos esa línea a la larga nos dará mucho fruto. Como ves el Club Deportivo Rota como rival, porque es un equipo que tiene mucha gente de Jerez, muchos jugadores también, es jerezista de este club ¿Crees que es un hándicap eso porque conoce muy bien a este equipo o al revés, es algo que le puede beneficiar? Normalmente los derbis son entre equipos de la misma ciudad y en este caso al final el Club Deportivo Rota yo creo que es de los más jerezanizados de los últimos años incluso con muchos jugadores de aquí, entonces eso va a repercutir en el aspecto motivacional del Club Deportivo Rota que se lo van a tomar como un derbi y está claro que todos, siendo empáticos, si nos ponemos en la piel de cualquier futbolista que ha jugado en un club anteriormente salimos hipermotivados o sobremotivados por el hecho de demostrar que tiene que estar en ese club o que puede volver o que en el futuro quiere estar y ese pique sano siempre va a existir así que yo creo que al final para ellos también va a ser una especie de derbi porque para nosotros tenemos que tomarlo como tal porque sabemos que van a venir además de buen equipo que tienen grandes jugadores, tienen un gran entador también de Jerez van a venir también motivados porque juegan en Chapí, en su ciudad, que la mayoría son como digo de aquí y eso bueno, pues va a ser que ellos hagan con ese extra al campo El mensaje que se lanza a pesar de que en los últimos años era muy claro, era liguilla como objetivo de ascenso de categoría el año pasado por ejemplo, este año el discurso es diferente de todos tuve el primero pero ha marcado el paso y lo sigue también el resto del club pero sin embargo a los que califican de super equipos de la categoría son tres los dos Jerez y el Ceuta como principales candidatos es decir, esa presión la vais a seguir teniendo a pesar de que el mensaje es el de ir creciendo la presión la vais a tener también como favorito o uno de los tres principales favoritos de la liga Sí, pero esa presión al final es interna también, nosotros mismos la tenemos con nosotros mismos porque sabemos dónde estamos, lo que queremos llegar a convertirnos hablar hoy de posiciones, de logros deportivos estando, podríamos decirlo cuando llegamos en agosto o ahora en octubre yo creo que es inútil y es tema allá de lo que puedes controlar creo que lo que podemos controlar a día de hoy es el presente en lo que podemos centrarnos en el partido del domingo y para nosotros tiene que ser ese objetivo primordial si empezamos a divagar con lo que queremos llegar a ser dentro de siete o ocho meses pues está claro que nos distraeríamos y nos caeríamos pronto ¿Qué quiero decir con esto? que al final es verdad que hay plantillas que a priori pueden ser más fuertes pero seguro que hay plantillas que están ocultas y que siempre van creciendo con el paso del año que sorprenden, que son los equipos revelaciones que también se pueden meter en la pelea por eso tenemos que tener los pies en el suelo, ser lo más humilde posible, los más sencillos los más coherentes y lógicos y saber que al final el fútbol son 11 contra 11 tú bien lo sabes, Pedro, que lleva muchos años en esto que cualquiera que se relaje después de ganar el rival esté en la posición que esté y que al final lo que tenemos que centrarnos es en mejorar cada día, en corregir los errores que podamos tener en crecer, en ser mejor equipo, en ser mejor conjunto en saber levantarnos de los momentos difíciles, saber gestionar cualquier este que se nos vaya apareciendo ya sea deportivo o no, yo creo que al final eso nos lo va a dar el día a día como digo por eso queremos centrarnos en el presente y no ir más allá del siguiente partido ¿Va a ser tu primer partido oficial en Chopin como entrenador del GD Deportivo? Lo primero que te digo, lo primero que te pregunto, ¿cómo está el terreno de juego? Y lo segundo, ¿cuánta ilusión te genera jugar en Chopin? La verdad que la espera, como si es, ha merecido la pena ayer tuvimos ya por fin la suerte de poder entrenar en nuestro estadio, en nuestro campo, en nuestro césped y la verdad que a pesar de que aún estaba largo, el césped largo porque lo están protegiendo la empresa para que llegaran perfectas condiciones el domingo, se ve que el campo está perfectamente tupido que está fuerte, que aguantó bien la sesión de ayer y que el domingo va a estar en perfectas condiciones y que se va a alargar en el tiempo también si se cuida y se mantiene así que también es de merecer, bueno, también dar las felicitaciones y enhorabuena a la empresa y al orientamiento por el trabajo que han hecho con el césped porque están en unas condiciones perfectamente para jugar al fútbol ¿qué opinión te merece personalmente, como has dicho al principio de la rueda de prensa que no pueda entrar toda la afición o todos los socios, en este caso de Jerez, que solo pueden entrar 800 en un estadio en el que todos sabemos perfectamente que si se hacen las cosas bien pueden entrar 2.000 o 3.000 personas perfectamente separadas y viendo sobre todo que en Andalucía, en otro tipo de eventos, sí que han entrado ese número de personas Pues incongruencia, es que hay tantas cosas que no se entienden en esta situación en la cual estamos que para algunas cosas pues hay demasiadas limitaciones, para otras no a veces no sabemos dónde está la lógica o la realidad, y la verdad que bueno, que es una pena y además no tiene sentido cuando es un estadio en el cual puedes poner a una persona de 10 asientos libres una persona de 10 asientos libres, no sé, es que ya te lías en el hecho de tantos comentarios y tantos cambios de información y de normas o de normativa supuestamente son 800 personas en todos los estadios supongo que no es lo mismo 800 personas en un estadio como Chapin que 800 personas en un campo más reducido o con menos aforo al final aquí tenemos las dimensiones y la forma de poder ubicar a esos dos mil y pico socios y es una pena y un marrón también para la directiva que hay que ponerse en el lugar de ello de cómo lo hacen ahora para tener contento a todos y es complicado, es complicado yo creo que por parte de todos también tenemos que ser un poco comprensivos y respetuosos en lo que se haga porque al final yo creo que está en una situación que haga lo que se haga siempre va a haber gente que va a estar descontenta porque al final se merecen estar todos los 2100, está claro y ya está